La gente de Mumox va, la doble S ¡Vámonos dice señores! ¡Cumbia! ¡Ven de sabor! ¡Vámonos dice! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Van a la familia de las rosas! ¡Esta noche! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suene! ¡Venga chavo! ¡Venga de un lado! ¡Venga de un lado! ¡Venga de un lado! ¡Van a la familia de las rosas! ¡Vamos a chingo! ¡Ven a la familia de las rosas! Estás en la sintonía correcta, Pastrana Producciones Suscríbete Ideos sin música son lidera Con el famoso minocino, con el famoso tigarroso, el famoso cuello, toda la barra, toda la barra, toda la gente de N.J.O., con el famoso pañales, el famoso jugo de la champique, toda la barra, ¡Ya con nosotros! ¡Venga, chavos! ¡Como dice! ¡Esta noche sonido a la rumba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Il, il, il polano! ¡Venga, chavos! ¡Granco dice! En San 1810, ya lo dijo el sonido famoso, se lo confirmó el sonido Fania, el poblano, el más perro en Puebla. ¡Fanelacane! ¡Mi producción es bastrada! ¡Fanel famoso, DJ Jánico! Con una hermosa pachina Que nos acompaña Pachina, pachina ¡No, no, 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 no Para la hermosa de Dinamia Que nos acompaña Ambiente Sonidero Ambiente Sonidero TV Suscríbete Para el famoso El famoso Ponto Ponto Venga la comida La comida sé Para el famoso Mero Que nos acompaña el famoso Diga Pillo Para la hermosa manga Están de tono ruso Para el famoso Palito Venga el famoso Simón ¡El Simón! ¿Los múdices? Para el famoso Dalgas, el famoso No agartigo, el famoso Gucho Para el famoso Toño y ese conejo Chía Para el famoso Jagua Para el famoso Jamalí El famoso Tang y Roca ¡Toma mi perra bandera! ¡El poblano! ¡Venga la cuña! ¡El famoso Franco! ¡El famoso Franco! ¡El famoso Reñas en la parte! ¡El famoso Béjamo! ¡Venga dice! ¡El famoso Moe, el niño Gordo! ¡El famoso Café! ¡El famoso Pato Lomo! ¡La famosa Bomba! ¡Wow! ¡El famoso Cáscara! ¡El famoso Buenodico! ¡La ventana Tornas! ¡El famoso! ¡El famoso Mente! ¡El famoso Gallegripo! ¡El Muneco! ¡El Pato Lomo! ¡Ay, Gordo Güell! ¡Papastrana TV! ¡Papastrana TV! ¡Suscríbete! ¡Venga y轟! ¡El famoso Cobrando! ¡Cómo te luces! ¡Venga y轟! ¡El famoso DJ Gordo! ¡Alecto! ¡El famoso Champoli! Y el famoso Piranas! ¡Bin, b, b, b! ¡El Pato Lomo! ¡Venga Sabó! ¡Hunga! 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 ¡Venga la familia lejos! ¡Venga la familia lejos! ¡Wow! ¡El Pato Lomo! Dirección General Memo López